¿Bombs? Mira amigo, en este lugar tenemos que ser unas personas maduras, ¿ok? ¡Oh, Dios mío, es enorme! ¡Hey viejo, detente! ¡Mira, es otro de esos bichos raros! ¡Oh, quizás esto sea un arma! ¿Qué? ¿Qué demonios hace un rábano en este juego? ¿A quién le importa? ¡Solo tíraselo! ¡Bien! ¡¿Qué demonios?! ¡Oh! ¡Dios! ¡Parece que...! ¡Oh, monedas! ¡Toma eso, nivel! ¡Te la estamos metiendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Eso obviamente era una trampa, idiota Esto obviamente es una trampa, idiota No, 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 no voy a tocar ninguna cosa de este juego Porque cada vez se está poniendo más raro Bien, como quieras ¡Sí! ¿En serio? No seas tan marica, viejo Ok ¡Oh! ¡Pau! ¿Quiere decir Power Up, verdad? ¡Oh! ¡Destruiste mi granja de rábanos! ¡Era la única manera en que subsistí con mi familia! ¡Y tengo seis pequeños niños enmascarados que alimentar! ¿Pero qué hay de ese que está ahí? ¡Oh! ¡Vamos! Viejo, tan solo puedes apurarte Deja mis salchipapas calentándose en el microondas Solo cállate un momento Oye, señor Tortuga Le aseguro que si me deja pasar no le va a asustar ¡Solo muévete de mi puto camino! Está bien, ¿qué hay de esto? Yo me quedo justo aquí, ¿ok? ¿Y tú? ¿Sabes qué? ¡Jódete! Hola gente, antes de terminar con este video Quiero darles un agradecimiento por haberme hecho llegar a los mil suscriptores Es algo que la verdad aprecio Y más en este día Bueno, ya me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!